Amigos, ¡es hora del paseo! ¡Ahí a la cámara! ¡Ah, qué valiente! ¡No, todo, no! ¡Oh, no! ¡Hala! ¿Agua? ¿Agua? Ya, ya eso no, ya eso no. ¡Me las toco yo! ¡Eh, no! ¿Qué es el ratón ahí? ¡Ah! ¿Qué es eso? Chicos, en el video de hoy, pasaremos 24 horas en la limosina de Ricky Limón. Una limosina turbo. Caminaba y no se acababa. Sus puertas se abren para arriba. Tiene este espacio completo para bailar en la parte de atrás. Chicos, pero no estoy solo. ¡Me acompañan mis amigos! A ver, chicos, ha llegado el momento de enseñarles la limosina de Ricky Limón. Y es que está increíble. ¿Qué es, Karimuna? ¿Qué? Es una Hummer. Es una Hummer, chicos. Vean. ¡Wow! ¡Está increíble! Chicos, pero vengan para que vean lo larga que es. ¡Hala! ¡Está súper larga! ¡Vean esto! ¡Wow! ¡No manches! Y tenemos un montón de zonas porque hasta puedes estar acá arriba. Es como caja, ¿verdad, Karim? ¡Sí! ¿Y cuántas llantas tiene? ¡No manches! Un montón de llantas. Tiene ocho. Ocho llantas. Si se nos poncha una, no creo que tengamos mucho problema. Y una cosa que me encanta es que se abre como el Tesla que tenemos, ¿verdad, Karim? La puerta. Así es que vamos a abrirla. Ok. ¿Están listos? ¿Listo, Karim? ¡Listo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Porque es pesada! ¡Vamos! ¡Wow! Pasen para que la vean por dentro. ¡Vamos! Chicos, atrás de ustedes hay una pantalla que hay como una canción. Pero miren, acá hay una pantalla por los que quieran ver cómo es la canción. Y la verdad es que miren los asientos. Brillan. Y acá dice Hummer Evolution. Pero lo mejor de todo es esto. Vengan. Lo mejor de todo es esto. Por atrás puedes ir por la cajuela y acá que te dé todo el aire. Y está muy chido. Pero ahora sí, voy a hablarle a mis amigos para que empiece la fiesta. ¡Amigos! ¡Es hora del paseo! ¡Listo! ¡Vengan para que conozcan esta parte de la limusina! ¡Listo! ¡Ya vamos a empezar chicos! ¡Háganlo así! ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Es un payaso! ¡Ey no! ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¡Chicos! ¡Ví un payaso! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya estamos acá en la limosina! ¡Lo estamos pasando increíble! Pero ha llegado el momento de los retos y trajimos esta ruleta. ¿Están listos muchachos? ¡Sí! Bueno, para ver quién es el primero que la va a girar, puede ser castigo o premio Vamos a jugar a la papa caliente Bueno, el mango, el mango porque no había presupuesto para papa Vamos a empezar a pasarla y cuando mamá diga ya, cuando haga esto El que se lo quede es el que va a girar la ruleta Así es que una, dos, tres Pásensela, pásensela, pásensela Tan, 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 tan ¿Qué momento? ¡Ya! ¡Una, dos, tres! ¿Qué tocó? Un mono Tiene que imitar un animal o un personaje ¿Qué decides? ¿Un qué? Un gato ¿Un qué? Un gato A ver, pero allá a la cámara Un gato se lo ha pillado ¿Ese no es un gato? No, cuando le echan bolas de pelo Ok, fue un gato que echó una bola de pelo Pásala, pásala, pásala Pásala, pásala, pásala Eh, ya ¿Quién? El cuate, el cuate Tira la ruleta ¿Qué le tocó? Le tocó la cuchara La cuchara La cuchara es una cucharada de canela Ah, ¿de chocolate este? Ah, de chocolate Ese es un premio Cucharada de chocolate Cucharada Ya, cucharada Cucharada Ya Pásala, pásala Tú y cuándo, tú y cuándo Tú y cuándo, tú y cuándo ¿Qué? Dilan ¿La tenía Dilan? Dilan, Dilan Dilan o él Santiago 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 Ok, te toca Girar la ruleta Aquí en la ruleta Uy, esto es divertido ¿Qué le tocó? La carita así Ah, tiene que salir de la limosina y gritar, estoy loco ¡Sí! ¡Ah! ¡Esto es loco! ¡Estoy loco! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¿A una señora? ¡Estoy loco! Ahí está Ya, ya ¡Reto cumplido! Pásala, pásala Tú y tú cuándo, tú y cuándo, tú y cuándo ¡Ya! ¡Ah, Karim no la soltaba! ¡Karim no la solta! ¡Ah, Karim no la soltaba! ¡Pastel! ¡Pastelazo! ¿Quién se lo da? ¿Quién se lo da? ¡Yo, yo, yo! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡A ver! ¡Santi! ¡No quiero estar! ¡Una! ¡Eno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Pastelazo! ¡Vamos! ¿Dónde está acá, Maris? ¿Dónde está? ¡Listo! ¡Marco! ¡Ah, marco! ¡Marco! ¡Una, dos, tres! ¡Ah, buenas vueltas! ¿Qué le tocó? ¡Cantar! 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 ¡Tiene que cantarnos una canción! ¡Cuál, cuál, cuál! ¡La de Chipi! ¡La de Chipi, Chipi! ¡La de Chipi, Chipi! ¡Una, dos, tres! Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú debes de venir a mi casa. ¡La idea es compartir, te vas a divertir, tú debes venir a mi casa! ¿Quién falta? ¡Ah, se baila! ¡Ah, se lo voy a retirar! ¡Pásala, pásala! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿A quién le tocó? ¡Este es el otro cuate! ¡Una, dos, tres! ¡Gírala! ¡Saludar! ¡Tiene que saludar a cinco desconocidos afuera de la limosina! ¡No, pero yo ya lo hice diez veces! ¡Ah, pero en el reto! ¡No alcanza, no alcanza! ¡No alcanza! ¡A ver! ¡Ah! ¡Se lo saludó! ¡Vamos! ¡Vamos, Mariana! ¡Sigue tu turno! ¡Siguiente turno, muchachos! ¡Vamos a ver! ¿Qué? ¡Pastelazo! ¿Y qué es lo más cercano? ¡Eh, saludar a ti! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Dinero, dinero! ¡Cien pesos! ¡A cuánto! ¡Doscientos pesos! ¡Doscientos pesos! ¡Dinero! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, falta Dylan también! ¡Leo y Dylan! ¡Queda chile y bailar! ¡Chile y bailar! ¡También maquillarse! ¡A ver, chicos! ¡A Dylan le tocó bailar! ¡Aquí, Dylan! ¡Aquí! ¡Baila, baila, boludo! ¡Chipi, chipi! ¡Chipi, chipi! ¡Chipi, chipi, baila! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Muy bien! ¡Y nada más nos queda uno y un castigo! ¡Y es el chile! ¡Chile! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Verdad, verad, verad! ¡Como no, chipita! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Ahí a la cámara! ¡Ah, qué valiente! ¡No, todo lo hago! ¡Oh, no! ¡Alga! ¡Agua, agua! ¡Ya eso no, ya eso no! ¡Eso es un calcio! ¡Sí pica! ¡Más o menos! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Estos son los regios! ¡Del norte! ¡Puro chile! ¡Ay, yo no! ¡El regio! ¡Yo lo quiero ese! ¡Yo lo hice en pedazo! ¡Ajá, que más! ¡Me está picando mucho! ¡Agua! ¡Agua, gordo! ¡No va! ¡Pobrito! ¡Pobrito, chicos! Pues la verdad es que la pasamos genial, bailamos, cantamos, paseamos por toda la ciudad. Y aún faltan muchísimas cosas que no nos iban a caber en un solo video. Así es que hemos hecho una segunda parte. Y no te la puedes perder ya que pasaron cosas bastante, bastante aterradoras. No les puedo contar todo, pero al final de este video van a ver unos avances donde se podrán imaginar qué fue lo que sucedió, chicos. Así es que no se pueden perder esta segunda parte de la limusina ya que estuvo increíble. Y quiero que nos pongan aquí abajito en comentarios que les gustaría que hiciéramos algún otro reto, algún otra limusina. ¡No lo sé, chicos! Ustedes síganos aquí abajito que son los que tienen las mejores ideas. Por ahora, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, todo eso que ustedes hacen, chicos. Ahora sí, nos despedimos y los dejamos con el siguiente avance. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!